Vende al agua pa' manchada, varios pletes en su adentro Nadie lo quería correr y el pillador malentado Volvió en la tarde este bravo y el viento se fue otra vez Me llamaba a vida los vientos, pero vuelo entre los dos Me sacó el golpe de hoy, voy a servirle mi trenza Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos tío, a ver, a ver A punto de crecer no estaba un carancho sentado Con la lapicera en la mano pa' firmado, chico y chico ¡A ver, a 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 ver ¡Vamos! Palmas, palmas, palmas Pues si me con el caballo y hoy no amanece y mi chico ¡A ver, a 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 ver ¡A ver, a 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 Gracias por ver el video.